¡Suscríbete al canal! Claro, me acordé ahí, me encontré con viejos amigos, gente que la verdad que compartimos momentos muy lindos. ¡Qué linda es la radio! Con Valeriuas, está hermosa la radio y esta radio en particular es lindísima. Por otro lado, pero bueno, vení más seguido y vení con más tiempo. Y ahora con Wi-Fi, no puedo creer. Sí, una maravilla. Bueno, gracias por el anuncio en Twitter. Por otro lado, la gente con mucha expectativa por escucharte. Así que Z, actualizame el Z, dame el Z 2012. Porque por supuesto que estoy al tanto cada tanto de en qué andás. Pero bueno, no en los últimos tiempos, digamos, más cercanos. ¿DJ tiempo completo hoy por hoy, Z? Y por suerte hay momentos en que hay mucho trabajo, hay mucho pedido de trabajo. Y el DJ lamentablemente tiene que estar en todos lados, ¿viste? Es como una especie de Dios. Sí. ¿Viste? Y tiene, o sea, viajar es una costumbre. Claro. Eso se sumó con la temporada que hice, juraba Factor X en Chile el año pasado. Claro. Entonces tenía también viajes. O sea, tuve momentos de mucho viaje. Lo traté de calmar un poco ahora para meterme un poco en estudio. Y justo surge la propuesta esta de Valentine's. ¿Propuesta de Valentine's? ¿Qué es cuál? Contame. ¿Por qué no estaba al tanto? De armar un plan. El plan B, digamos. El plan... Hay una página en internet en donde yo subo. Ajá. Que es www.planvalentines.tv. Valentine's es Valentines, ¿no? Valentines, ¿no? Con B larga, doble L, por supuesto. Bueno, un whisky que todos deberían probar alguna vez. La chica Sabrina lo escribió de otra forma. Claro. Sí, seguramente. Pero pónganlo bien. Sí, pónganlo bien. Planvalentines.com.tv. Punto TV, perfecto. Punto TV. Ahí yo subo una pista. Van a ser cuatro. Estas van a salir dentro de... Unas semanas pongo la segunda. Ajá. Y que es una propuesta, digamos, como un demo. Una propuesta de un tema. Es la raíz de un tema que se me ocurrió. La base de un tema. Claro, que se me ocurrió y que lo quiero hacer junto con la gente. Esperando la devolución. Como alguna vez hicimos con Gustavo, allá con Soda, con Persiana Americana. Tal cual. Que salió, la letra salió de un concurso de alguna forma. Buscando un poco eso. Que también este tema, lo quiero aclarar ahora, porque están subiendo muchos DJs, remezclas, que están buenísimas. Algunas de las últimas están muy buenas. Estamos viendo eso también, pero estamos esperando que aparezca también una voz. ¿Viste? Alguien que le meta esto una... Que la convierta en una canción. En una canción. Claro. Estamos viendo que esto se convierte. Entonces, la gente que... Los cantantes están invitados también a participar, a bajarse la pista y a trabajar con cualquier máquina. Hoy en día es muy sencillo. Claro. Si no le piden a un amigo, siempre hay alguno en el barrio que va seguido a los cibers y que maneja un poco estas cosas y que le gusta grabar. ¿Qué tipo de bases son, Zeta? Porque son bases que, bueno, vos decís, bueno, mucho remix de DJ. La base un poco también te indica el camino, ¿no? Digo, se lleva algo bailable seguramente en este caso. Sí, porque lo que pasa es que acá todavía falta un poco... Hay mucha cultura de eso, ¿no? Pero no está... Faltan los medios, ¿no? Quizás como para que se arme realmente bien. Afuera, este concurso lo hizo Carlos Ginn el verano pasado. Creo que salió uno de los top one de España, digamos. El tema que salió del concurso. El tema que salió del concurso pegó realmente. La idea, yo lo tiro como, claro, las bases estoy trabajando en música electrónica y tienen una propuesta de formato de temas, pero hoy en día la música electrónica también son muy... O sea, la música pop, Will.i.am, digamos, Rivi Guetta... Los límites son muy diversos. Son Solve y han hecho de la música electrónica también y de la música dance como pop clásico ya de alguna forma, ¿no? Entonces, este... También, digamos, la idea es eso, ¿no? Que agarren el tema y lo tratemos de llevar a ese lugar. Y si no, escucharemos los remixes y buscaremos el mejor de todos. Seguro. Pero bueno, si vamos a lo más abierto posible, digamos, lo más apto para todo público posible, vas a tener más chances, digamos. Sí, y no quiero cantarlo yo el tema. Eso es lo que le pido a la gente, por favor. No me hagan cantar. No me hagan cantar. Si hay alguno que cante mejor que yo, por favor, que le ponga voz en letra. La última vez que cantaste algo en público, ¿cuándo fuese? No, bueno, con eso me metí a coros, pero no, soy muy, muy con eso. Mi hermano. No, pensé que a lo mejor en tu set de DJ cada tanto, ¿viste? Que hay DJs que te agarran el micrófono y arengan o hacen alguna. A veces lo tengo que hacer. A veces lo tengo que hacer. Pero saco el estilo de Carl Cox, que funciona. Ah, Carl Cox es bien copado. ¿Y cómo sería? Solítamelo, ¿qué tipo de...? Hey, 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 good night, everybody. Es por ahí. Ok. Zeta, me hablabas de, bueno, viajes, ¿no? Viajes, bueno, no solo por tu trabajo de DJ. Bueno, estuviste como jurado en un programa de tele en Chile, pero... ¿Hay algún lugar en el que viajes más asiduamente? ¿El lugar en el que más piden Zeta fuera de la Argentina? Bueno, Chile, Perú, Paraguay. Estoy lleno mucho a Paraguay ahora, que está muy divertido. Ajá. ¿Qué pasa en Paraguay? ¿Y te ponen joyas? Sí. No sé. Intentaron, pero no, no, no. Después de lo que pasó no quise saber nada. Por las dudas, sí. El aro es tuyo, ¿no? Llegó ahí un artesano con unos rosarios. No, la verdad que, bueno, y ahora estamos yendo para Centroamérica. Bien, la verdad que, te digo, en los últimos seis meses traté de calmarme para poder meterme a estudio porque era un ritmo bastante complicado, pero pude tocar el Lollapalooza, la radio Fat Boy Slim, Música para los Dioses, es un concierto que se hace en México, al borde de las pirámides. Sí, increíble, claro. También con muchísima gente. Ahí, la verdad que esto de Cerdille me ha llevado a lugares maravillosos y espero que me siga llevando mucho tiempo más. Y habrás visitado también, bueno, un montón de lugares que habías visitado en tu etapa con Soda también, ¿no? Y que volviste a encontrar de otra forma, ¿no? Bueno, obviamente con otra música sonando también. Me pasa mucho, me pasa mucho, inclusive en el interior, acá en Argentina toco mucho en la provincia. Voy a Boliches, que fuimos en la primera época de Soda, que se llamaban de otra forma. Claro, sí, sí. Pero es el mismo lugar, digamos, igual. Sí, que debe haber cambiado tres o cuatro veces de nombre, ¿no? Exactamente. De esa época hasta ahora. Así que eso me pasa mucho y veo a los mismos dueños que son los mismos dueños de antes, inclusive, y todo, eh, viniste acá cuando eras un chico, qué sé yo, están los hijos de ellos ahora laburando y todo. Y me pasa también de ir a lugares que no fui nunca con Soda. O sea, que eso es maravilloso también. O sea, provincias como, no sé, La Rioja. Porque La Rioja no habíamos estado nunca con Soda y pude ir a tocar como DJ, ¿no? Eso está bueno también. Mirá qué bueno. Y como DJ, ¿cómo podemos describir a esta altura? Porque digo, venís desde hace unos cuantos años ya, digamos. Te has convertido en un DJ profesional después de, bueno, en algún momento habrás sido como, a ver, ¿qué hago con esto, no? Y terminó convirtiéndose en tu oficio, ¿no? En tu medio de vida. ¿Hay un estilo Z que podamos definir desde afuera, digamos? Porque hay gente que reconoce el estilo de cada DJ y hay otros que, bueno, a los que les da igual también, ¿no? Y es un poco, bueno, la música que está sonando. Sí, todos tenemos algo que no... O sea, yo tengo algo que me gusta en particular y cultivo un estilo porque estoy convencido. Primero, lo disfruto mucho. Está poniendo, se puso de moda en los últimos años, está bueno. Es más el electro, breakbeat electro, me muevo por ahí, pero un poco de trance, ¿viste? Dentro del electro también, pero sonidos muy fuertes y hoy Skrillex está revolucionando todo, así que todos, de alguna forma, la abstepeamos un poquito también. Sería un poco una referencia. Este... Y... Pero... Es muy arengador, la música, las fiestas meas, sí. Estefi, por ejemplo, que me escuchan siempre preparando sets. Está siempre conmigo. Nada, más presente aquí, con la cámara. ¿Estás sacando fotos o grabando? ¿Qué estás haciendo? Sí, sacando fotos. Perfecto, ¿no? A ver si tenía que moverme o posar, ¿no? Ella viene a los shows y ella puede darse cuenta que yo tengo un estilo. Sí, claro. Ella lo reconoce claramente. Pero sí, los que han venido a varios lugares a verme o me han visto... Generalmente la música es como para tocar en lugares grandes, a pesar de que estamos a veces en lugares chicos, pero funciona igual. ¿Y existe el equivalente al ensayo de la banda de rock para el DJ? Quiero decir, Estefanía, ¿padece tus ensayos de DJ en casa, por ejemplo, o los disfruta? Y yo los de ella. Y yo los de ella. La gente lo que tenga bastante las bandejas cuando toca, me gusta mucho. Ah, ok. Es muy buena, es muy buena tocando. Les anima a hacerlo todavía, pero... Ya va a salir. Ya me divierta. Sí, me divierta. Pero no, sí, practicas eso, pero también estás mucho tiempo escuchando música, buscando música, viendo cómo elaborar tu set, viendo cómo ir y cómo lo vas llevando, porque son distintos momentos que tratás de que vayan pasando y, bueno, en la medida en que vas tocando, vas viendo lo que pasa con la gente, entonces después viene siempre un acomodamiento. Además, necesitás voz frescura. Yo lo hablaba con un DJ, esto al principio, un chico en Playa del Carmen, ¿no?, argentino. Digo, ¿cómo hacemos para tocar con soda cien veces la misma canción, viste, sin cansarte? Yo, como DJ, la toco cinco veces y tengo que tirar el disco. Y digo, sí, me pasa lo mismo, como DJ, viste, o sea, cuando toqué cinco o seis veces un tema... Se te gasta. Es como que en mi cabeza ya necesito otra cosa y frescura, viste, es renovarlo, pero cuando lo estás haciendo, cuando lo estás tocando, acá es bien la diferencia clara que quizá marcó Papo en algún momento que quiso decir. Sí, claro. Cuando vos lo estás tocando, lo estás haciendo en ese momento, estás como recreándolo, inventándolo de vuelta y lo puedes llevar para cualquier lado. Entonces, eso le da una cosa al tema, que te lo permite tocar doscientas veces, dos mil veces y siempre vas a sentir que lo estás haciendo por primera vez. Claro. No es lo mismo cuando te había grabado. Sí, ahora, bueno, mencionaste el tema de Papo y te lo tengo que preguntar, porque Papo, viste, que lo que le dijo a DJ Dero fue, si no recuerdo mal, buscate un trabajo honesto, ¿no?, o algo parecido a eso. ¿Cómo te sentís con respecto a esa frase? Porque vos estás ahora de ese lado, ¿no? Digo, estás del lado, más del lado de Dero que del lado de Papo, aunque estás en los dos lados, ¿no? No, pero... Ah, Ezequiel, la verdad que es un genio. Claro. Ezequiel, creo que se comió a esa por aquel día y quedó una imagen de él rara, pero seguía... No le afectó a nada, digo, el tipo siguió para adelante. Yo me lo encontré en un love pared, en un backstage, ahí estaban los más grandes DJs del mundo, había dos millones de personas y él tocaba. Claro. Ezequiel, digo, ¿qué se saca? Y vine acá, toco, viste, y está trabajando con David Guetta, acaba de sacar un tema también con Afrojack, viste. No, está claro, está claro, el lugar que él ocupa en la escena está clarísimo. Sí, porque internacionalmente es muy respetado y muy querido y viene elaborando muy bien. Y quizás, bueno, nada, Carpo tenía su cosa, viste, porque si estuviera vivo sería muy divertido discutírsela. Claro. Pero es muy difícil, es muy difícil así, viste, o sea, quedarse con esa frase y creo que de alguna forma también planteó como dos veredas, ¿no? Ahí está bien, son dos veredas. Ok, bueno, pero complicado para uno que pisó las dos y que conoce las dos veredas como vos, ¿no? Sí, pero qué sé yo, a mí me gusta todo, a mí me gusta, o sea, yo toqué tango en mi vida y fui por todos lados y la verdad que nada, cuando uno se mete en el rock, yo no pensé que iba a estar tanto tiempo, que iba a vivir tanto tiempo. Claro, que ibas a vivir, pensabas que ibas a durar menos en este mundo. No tenía planes. Claro, y te tuve que hacer DJ. No tenía planes en esta época de mi vida. Bueno, pero ahora vas a vivir unos cuantos años más. Sí, 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 la verdad que estoy muy... esto me gusta mucho, lo encontré en los viajes de Rock Rock, ¿no? Esta pasión empezó a aparecer cuando vi lo que estaban haciendo algunos DJs afuera, que la escena de los últimos años se roqueó muchísimo. Recordemos, ¿no? Rock Rock, el programa con el que recorrías festivales, los festivales más importantes del mundo para la tele, ¿no? Exacto. Y te digo, la escena del dance, de la música electrónica, se roqueó muchísimo y aparecieron estilos inclusive que, no sé, acá está Bad Boy Orange, por ejemplo, que es uno de los rockeros más rockeros, o sea, es un... Hace un montón. Podría estar en tapa de Rolling Stone ya hace rato, si hubiera sido de otro país. Claro. Y, digamos, hay una escena que es muy linda y eso fue lo que a mí me enamoró, lo empecé a ver afuera y me enganché con esta renovación de lo que estaba pasando en las pistas y me gusta la pista, la pista como el lugar de celebración de la música. Vos la podés escuchar la música en forma como pasiva, digamos, dentro de todo, ¿viste? O podés hacer que la música, o sea, forme parte de la fiesta y que vos seas parte de esa fiesta con... De un ritual, ¿no?, colectivo, masivo. Exactamente, va a exorcizar a los demonios. Definitivamente. ¿Sabés qué, Zeta? Yo lo lamento, pero se me está acabando el programa. Me gustaría que repitieras el tema de la convocatoria de Valentine para los que tengan ganas de participar, que me imagino serán un montón. Exactamente, chicos, los espero acá en www.planvalentines.tv, ahí pueden ver cómo son las bases del concurso, bajarse las pistas, aprender a subirlas, las modifican ustedes en su casa con algún programa o con algún amigo y después las suben de vuelta. En Facebook creo que es Valentine's Argentina y el Twitter es el mío, Zeta Voz y Baizeta, que, o sea, ahí me dejan también y cualquier duda me la preguntan. Y la respondes, le respondes a la gente, sí. Exactamente, el premio de todo esto, vamos a poner cuatro pistas, vamos a grabar cuatro temas y esos cuatro temas van a tener difusión y van a salir en un disco y la gente que gane va a estar ahí con nosotros, más el whisky que se van a tomar. Y si el tema queda buenísimo, ¿quién te dice, no? Esto no tiene techo, puede estar más lejos, ¿no? Exactamente, la idea es esa, la idea es encontrar un concurso moderno en donde podamos descubrir también nuevos talentos, pero desde otro lado y así en la interacción. Me gusta esto de ponerme en lugar de empezar a interactuar con la gente y que la gente me dé devoluciones. Insistamos en el tema de, canten, loco, hagan de esto una canción. Exacto, necesito voces, coros. Así que ese es el desafío, te agradezco mucho que hayas venido Zeta, bueno, otro día charlamos más largo, disculpame, pero el programa se acaba. Gracias Juan. Gracias Zeta, gracias Estefanía.